Listo. Me devuelvo. Yo aquí les hice como un resumen. Este es el taller que ustedes deben resolver. No se debe de enviar, solamente es como entrenamiento para ustedes, pero me tomé la tarea pues de colocarle la pregunta y la forma en la que ustedes la podían resolver. Aquí están como las, como la forma en la que se resuelve pues esa pregunta. Aquí están detallados cada una de las preguntas con su forma de respuesta. Como ustedes me dicen que apenas están iniciando, pues esto lo estoy pasando por un tiempo rápido, porque el taller fue diseñado para que la parte más fácil o la parte elemental estuviera en la parte final. Entonces, este lo vamos a resolver pues más adelante. Ustedes, una vez con la explicación que yo les dé, van a intentar resolverlo. Entonces vamos a empezar con lo más, con lo más, con lo más básico. Listo. Vamos a empezar. ¿Qué es esta? Es la última parte del taller donde nos dice ecuaciones de primer grado. Cristi, vi que ya volvió. Entonces, ¿qué le falta del taller? Cuénteme. Porque aquí a Sofía y a Eliezer me cuentan de que están en ceros y apenas van a iniciar. Entonces, a ellos voy a comenzar a explicarles estas ecuaciones de primer grado, pues para que despeguen el avión y lo puedan, y lo puedan, ¿quién? Puedan pues hacer las otras, hacer las otras preguntas. Entonces, señora. Bueno, yo me guié con una cuestión de la 14 fue la que, la 14. Y bueno, eran como las que tenían más dificultad. Sí, las últimas. No, 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 la última. Porque las otras sí la hice. Ah, ya, la 14, esa que estaba con la potenciación. La 14 y la 15. También. Y la 16. ¿Y la 16? Ya. Ah, bueno. Y una de la 4 y ya. Listo. Hagamos pues la 14 que, con la 14, bueno, a la Sofía y a Eliezer. Ella necesita pues la explicación de esta 14, entonces se lo voy a explicar. Igual ustedes me van escuchando ahí, también apunten, pues, el modo de resolverlo, para que se vayan entrenando. Pero tranquilos, espérenme ahí un momentitico. Yo les explico esta 14 a ella, no se vayan a asustar, no se vayan a estremecer. Apenas estamos iniciando, yo con ustedes voy a hacer, desde la primera lista, les voy a explicar, pues, desde las más básicas. Entonces, a Cristi, permítanme un momentico, yo les, le ayudo un momentico con esta 14 para que la entienda. Ella está, como ustedes van a estar, mirando esta potenciación, cómo es que se resuelve. Bueno, como les explicaba ya a Cristi la semana pasada, los problemas matemáticos, como todo en la vida, hay que resolverlos por partes. Este, tiene varias cositas, tiene multiplicación, tiene fraccionarios, pero no, pues, yo dibujo esta herramienta. Tiene multiplicaciones, tiene fraccionarios, tienen esta potenciación aquí metidita. Entonces, hay que ir resolviendo parte por parte para uno no minimizar los errores que pueda cometer y que le dé bien el resultado. Entonces, vamos a iniciar. La primera parte nos dice que x por x menos 2. Es la primera parte que vamos a resolver. Aquí se los va a resolver partecita por partecita para que sepan cómo se va resolviendo. Este es igual a qué? A x elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, porque x por x es x a la 2, menos 2x. Entonces, ya tenemos pues esta primera parte. Entonces, lo primero que tenemos aquí, esta primera parte que tenemos acá, es esta. x elevado a la 2, menos 2x. Listo. Eso es lo primero que debemos de tener en cuenta. Ahora, vamos a hacer la siguiente parte. La siguiente parte dice que hay unos fraccionarios. Entonces, vamos a resolver estos fraccionarios sin inmiscuir la parte que ya resolvimos. Tenemos estos fraccionarios y ojo con los signos. De hecho, admito a Sofía que se había salido. Ojo con los signos. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es un denominador común para ellos. Entonces, el denominador común para este caso sería el 6. Porque el 6 divide tanto al 3 como al 2. De ellas saben, a Sofía y el 10 se me estén en un matrimonio. Comentario le termino de explicar acá, pero ustedes también pongan cuidado que esto les va a beneficiar para más adelante. Pepe, quiero interrumpirte. Tengo una pregunta. ¿No habíamos quedado a que se podría sacar el común denominador multiplicado? Sí. Exactamente, 3 por 2 es 6. Ahí está. Sí, sí. Sí, sí. 3 por 2 es 6. Ese es el común denominador. Bueno. Ahora, 6. Comenzamos a unificarlos. Entonces, 6 dividido 3. Este 6 hay que dividirlo por cada uno de estos. Entonces, 6 dividido 3 será 2. Menos por más da menos. Entonces, 2X. Vuelve y le explico para que de cuanto no se mantenga en realidad. Entonces, ya sacamos el denominador común, que es el 6. Que es la multiplicación, pues, aquí en los denominadores. Y luego, entonces, vamos a comenzar a hacer las operaciones. Entonces, 6 dividido 3, que es el primerito que tenemos, nos da 2. 2 por X, 2X. Y tenemos el menos. Entonces, es menos 2X. Ojo con los signos. No se nos puede olvidar eso. 6. Bueno, aquí ya tenemos el más. Entonces, de una vez coloquemos el más para que nadie nos vaya a perder. Entonces, 6 dividido 3 es 2 por 2, 4. Bueno, vamos a ver si se dieron cuenta ahí ustedes de talquito. Que es que este más, que está aquí, no está solito. Este más también está multiplicado con este menos. Entonces, este, verdaderamente, pasa a restar. Exactamente. Entonces, este va a ser un menos 4. Listo. Entonces, ahorita, menos. Porque es el signo que sigue. 6 dividido 2. Ya estamos con esta parte de las ecuaciones. Entonces, 6 dividido 2 es 3. Y X, pues serían 3X. Somos 3X. Y 6 dividido 2. Sería 3. Y 2. Sería 6. 6 dividido 2. Sería 3 por 2, 6. ¿Y qué signo aquí? Aquí tenemos un menos. Y aquí tenemos otro menos. Y menos por menos nos da más. Es una de las partes que más confunden. Esos signos. Entonces, hay que estar muy pendiente de esos signos. Listo. Ya tenemos la segunda parte. La primera parte ya la tenemos aquí. Esto es X al cuadrado. Menos 2X. Y ya tenemos la segunda parte. De este lado es igual. Que es esta parte de acá. Entonces, ahorita necesitamos unirla. ¿Cómo se unen? Voy a escribirla nuevamente. Para que ustedes no se marquen a perder cómo se va a unir. Entonces, tenemos X a la 2. Menos 2X. Y aquí tenemos un menos. Menos 2X. Menos 4. Menos 3X. Más 6. Y esto dividido en 6. Listo. Ahora. Tenemos que nuevamente hallar un solo denominador. Para todos. Los que tenemos acá. Entonces, este imaginariamente. Tenemos un 1. Aquí abajito. Tenemos este unito. Y así podemos hallar el denominador común. Y el denominador común para todos estos. Sería el 6. Y nuevamente. 6 dividido 1. 6. Y 6 por X al cuadrado. Sería 6X al cuadrado. 6X al cuadrado. 6 dividido. Tenemos el menos. 6 dividido. 1. 6. Y tenemos. 2X. Perdón. Lo escribí. 6 dividido 1. 6. Y 6 por 2X. Serían 12X. Tenemos el menos. 6 dividido 6. 1. Entonces estos. Todos van a quedar tal como están. Porque 6 dividido 6 es 1. Entonces 1 por lo mismo. Me da exactamente igual. menos 3X más 6. Listo. ¿Ya qué escribimos? Señora. ¿Podría repetir por favor? Esa parte de 6X al cuadrado. Y de donde sale también el 2X. No le doy un momento. Listo. Entonces recordemos que esta primera parte. Fue la que resolvimos aquí. Y fue esta primera parte de la operación que está acá. Es esta primera partecita. Listo. De esa sí me lo entiende, Cristi. Sí, señor. Listo. Entonces ahorita para hallar un denominador común. Entonces voy a colocarle. Dividido 1. Simbólicamente. Solamente por. Por ser simbólico. Para que ustedes puedan entender de dónde sale ese denominador común del 6. Entonces 1 por 1 es 1. Y 1 por 6 es 6. Entonces aquí tenemos el 6 que va a ser el común para todos. Ahora comenzamos a hacer la operación. Este 6 que es el común para todos. Entonces 6 dividido 1 es 6. Por X al cuadrado sería 6X al cuadrado. 6 dividido 1 sería 6. Por 2X sería 12X. Y aquí tenemos este menos. Este menos 12X. Por esa razón es que aparecen esos ahí. ¿Y por qué razón estos continúan tal como son? Por tal como están acá. Porque 6 dividido 6 da 1. Entonces 1 por toda esta operación de aquí. Pues más el mismo número. Entonces por eso permaneces en el número 8. Ahorita sí, Cristi. Más o menos. O se lo explico. No, pero ya lo entendí. Listo. Bueno. Entonces ahorita vamos. Listo. Con mucho gusto. Pues ahorita vamos para la parte crucial. Que es la que me pregunta Cristi. La parte crucial que es esos cuadrados. Entonces ahí hay que aplicar una ley. Vamos a borrar todo esto. Solo ando ya a la parte inferior. Listo. Entonces aquí debemos entender que esta operación que aparece acá. Voy a hacerla con otras letras para que me den va a entender. Entonces lo voy a hacer, por ejemplo, A menos B al cuadrado a que es igual. A menos B al cuadrado a que es igual. A. La primera al cuadrado menos dos veces el valor de A por el valor de B. Más B al cuadrado. Esta es la operación que debemos entender. Entonces ahorita sí vamos a comenzar a reemplazar A y a B. Entonces tenemos que X menos dos al cuadrado. Esto es igual a que AX al cuadrado que es el reemplazo de A en la parte superior menos dos veces el valor de A. A, que en este caso es X, por el valor de B. Y el valor de B es el dos. Más B que es el dos al cuadrado. Listo. Allá tenemos esto. Cerra un momentito que alguien está escribiendo por el chat. No me quiere funcionar. Ah, el IESER. Ah, ya, el IESER. Listo. El IESER, si quiere, tranquilo. También le digo a Ana Sofía, a Cristi ya sabe. Ah, de pronto si ustedes vieron la grabación de estas explicaciones, yo se las dejo ahí en el foro de la unidad 1. Ahí está, pues, la grabación que hicimos la semana pasada con Cristi y con otros compañeros. Ahí yo le podía dejar este. Entonces, si tiene de pronto, no le está funcionando bien el sonido o cualquier cosa que le esté pasando, trata de solucionarlo. Pero no se estresen y crean que de pronto va a perder esta explicación porque yo la estoy grabando. Y una vez finalicemos, pues, la comparto a ustedes por el foro. Listo. Entonces, para que no se haya estresado mucho porque no tenga bien el sonido. Listo. Entonces, seguimos acá. Entonces, ¿esto es igual a qué? A esto. Entonces, hay que aplicar, pues, ese principio. De esta operación que nos finaliza, x al cuadrado menos 2 por 2, 4, x, más 2 elevado a 2, 4. Entonces, ese es el resultado. Y ya resolvimos otro problema. Uy. De que no vaya como muy torcida. Ya resolvimos el otro problema. Salud. Listo. Listo. Y tenemos el menos 4. De una vez, si quieren, metamos aquí este menos 4 que está acá. De una vez, metámoslo para hacer la operación. Y lo que nos hace ese menos 4, ahí es cancelar. Más 4 menos 4, queda anulado. Listo. Ahora, lo que yo le explicaba a Cristi la semana pasada, y lo que ustedes deben de tener en cuenta, admitir a Cristi el vicecondente, el 10 y Ana Sofía, es que cuando pasamos cosas del igual, de izquierda a derecha o viceversa, derecha a izquierda, si están sumando, pasan a restar. Si están restando, pasan a sumar. Si están multiplicando, pasan a dividir. Y si están dividiendo, pasan a multiplicar. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitarle el problema de encima que tiene el lado izquierdo del igual con este dividido 6. Ese dividido 6 nos está afectando ahí. Entonces, lo vamos a pasar a multiplicar al otro lado del igual. Ese es el lado del igual del lado izquierdo. Y ese es el lado del igual del lado derecho. Entonces, vamos a quitarle este dividido 6 al lado izquierdo del igual, y se lo vamos a pasar al lado derecho. Y pasa multiplicando. Entonces, ese 6 va a pasar aquí a multiplicar al lado derecho del igual. Entonces, ¿cómo me quedaría al lado derecho del igual? Si yo le quito este 6, ya desaparece de aquí a la derecha. Entonces, me quedaría 6x al cuadrado menos 24x. Listo. Ya no tenemos traccionarios, ya no tenemos nada que nos esté multiplicando, ya no tenemos nada de eso. Ya solamente tenemos la parte para hacer anulaciones, sumas y restas. Entonces, lo voy a escribir nuevamente completo para que sepamos en dónde vamos. Les voy a borrar esta parte. Ahora toda esta partecita. ¿Listo? Ahí. Y lo voy a volver a escribir. ¿Cómo lo tenemos en este momento? En este momento lo tenemos. 6x al cuadrado, la parte izquierda del igual, menos 12x, menos 12x, menos 12x, menos 4, menos 3x, es igual, y la parte derecha, lo tenemos con 6x al cuadrado, menos 24x. ¿Listo? Fijémonos bien que lo habíamos transcrito bien. Mucho cuidado al transcribir, también no equivocamos. Igual 6x al cuadrado, 24. Listo. Les voy a quitar estos. Y ya tenemos la operación ya simplificada. Ya con menos sustos. Con menos cosas feas. Entonces, ahorita vamos a comenzar. Todas las x vamos a unirlas. Tenemos a este, a este, y tenemos a este. Entonces, este 6x al cuadrado no tiene ninguna en el cuarto, el igual que le esté para hacer ahí. Esto sí. Entonces, menos 12x, menos 2x, sería menos 14x, y menos 3, sería menos 17x, menos 17x. Y tenemos un menos 4, con el más 6. Esto me daría, más 2. Y esto es igual a qué? A 6x, al cuadrado, menos 24x. Bueno, ahora, vamos a pasar, la, en 10x, se está tratando de ingresar nuevamente. Les vamos a pasar a estas, que son las x, siempre, por la general, siempre las pasamos al lado izquierdo del igual, siempre, tratar de pasar al lado izquierdo, para, no tener pues 5 minutos con él. Entonces, al pasar al lado izquierdo, tenemos 6x, al cuadrado, menos, 6x al cuadrado, ¿por qué menos 6x al cuadrado? Porque estoy pasando este 6x al cuadrado, que está a la derecha, al lado izquierdo, menos 17x, más 24x, porque está pasando del lado derecho, al lado izquierdo del igual, esto es igual a menos 2, porque estoy pasando del izquierdo al derecho, ese 2. Ahora, ya quedó eliminado este, con este, porque 6x al cuadrado, menos 6x al cuadrado, se anula, desaparecen. Y nos queda, 24 menos 17, 7x. 7x es igual, a menos 2. Y le quitamos, a este que está multiplicando, se lo vamos a quitar a esa x, ahí de encima, para que no lo molesten, y nos queda, menos, 2 séptimos, porque acuerde, que lo que está multiplicando, pasa a dividir, y ese sería el resultado, haciéndolo así por partecitas. Entonces, ya a Christy, mientras yo le voy a explicar a Ana Sofía, y a Eliezer, los primeros ejercicios, va a tratar de resolver el, el decimo quinto, el ejercicio número 15, a ver cómo le va, que es muy, muy parecido, pues a los, a los otros. ¿Listo, Christy? Dale pues, entonces, ahorita sí, nuevamente, Ana Sofía, Eliezer, vamos a iniciar, desde ceros, absolutamente, desde ceros, el favor que yo les, que yo les pido, es que, pues primero, que me estén escuchando bien, no sé si Eliezer ya pudo resolver el problema de sonido, Ana Sofía, ¿me está escuchando bien? ¿Me está escuchando bien? Sí, profe, le estoy escuchando bien. Listo, bueno, entonces, vamos a iniciar, desde ceros, lo otro, es que si, ah, bueno, Ana Sofía tiene sonido, Eliezer, ah, Eliezer sí, Eliezer pues no me puede hablar, porque ahí aparece que está sin micrófono, pero me puedes que ir por el chat, te voy a hacerle esto, no hay problema, me puedes que ir por el chat, que ahí nos vamos comunicando, yo tengo aquí el chat también, abierto, para que usted me vaya siguiendo por ahí. Entonces, iniciamos con el primero, ecuaciones de primer grado, estas ecuaciones, el objetivo, lo que hay que entender es el objetivo, de estas ecuaciones, es que vamos a hallar el valor de la X, ese es el principal objetivo que tenemos, hallar el valor de la X, listo, entonces, regla número uno, la X siempre la dejamos a la izquierda, o sea, la X, tratar de no pasarla a la derecha, sino que si hay X a la derecha, la vamos a pasar para la izquierda, y si hay X, únicamente en la izquierda, se van a quedar ahí en la izquierda, listo, bueno, entonces, para este primer ejercicio, entonces, con esa primera regla, entonces, lo que le dije, el 2X, se me va a quedar a la izquierda, y recuerde, también anoten por ahí en sus cuadernos, o las aportes que están realizando, vuelvo y las repito, todo lo que pasemos del igual, de izquierda a derecha, o viceversa, derecha a izquierda, pasa con el signo contrario, por lo tanto, este menos 34, lo vamos a pasar a la derecha, porque necesitamos dejar a la X, solita, a la izquierda, siempre el objetivo, es dejar la X solita a la izquierda, entonces, vamos a pasar este menos 34, a la derecha, como cambia de signo, va a pasar positivo, entonces, más 34, y el menos 20, pues queda 7cito, ahí en la derecha, porque eso no lo vamos a mover, ahí ya queda bien, listo, hacemos la operación, esta operación de acá la realizamos, 2X, es igual, a 34 menos 20, que sería 14, listo, ahora, tenemos que quitarle, a este 2, que está molestando a la X, la X, recuerde, que siempre hay que quedar sola, porque el objetivo, que estamos haciendo, es aclarar el valor de la X, entonces, al pasar algo, que esté multiplicando, va a pasar a dividir, entonces, es igual a 14, sobre 2, y esto, nos da, como resultado, que X, 14, dividido 2, es igual a 7, ahora, necesitamos comprobar, de que efectivamente, X vale 7, porque recuerden, que no solamente basta, con la llave de resultado, sino que necesitamos comprobarlo, ¿cómo lo comprobamos? Reemplazando el valor, el valor de la X, en, en la ecuación original, entonces, aquí tenemos, que la ecuación original, dice 2 por X, o sea, 2 por 7, que es el valor que hallamos, cerrarlo en un momentico, ah, bueno, quedan 10 minutos, recuerden que, cuando se nos corten, bueno, Ana, Sofía, y él es el que la, primera vez que ingresa, tengo aquí en Zoom, tiempo de 40 minutos, entonces, ahorita hay que 10 minutos, que se nos corte, volvemos a ingresar, por el mismo link, listo, para que no se vayan a asustar, de que, de pronto me fui, no volví, entonces, una vez se nos cierran, entonces, volvemos a ingresar, por el mismo link, ahora sí, continúo, 2 por X, o sea, 2 por 7, menos, 34, va a ser igual, a menos 20, hacemos la operación, y 2 por 7 es 14, 2 por 7 es 14, menos 34, es igual, a menos 20, y 14 menos 34, es menos 20, y esto es igual, a menos 20, listo, entonces, aquí comprobamos, de que X, si es igual, a 7, listo, entonces, les pregunto, si me entendieron, este primer ejercicio, fui muy rápido, lo hago más despacio, si me lo entendieron, me lo ven, es que por el chat, y yo les voy, y yo les voy, ¿qué? les voy, les voy respondiendo, cuenta aquí en IESER, tienes, que no, o sea, que tienes todavía problemas, con el audio, entonces, le voy a escribir al IESER, ya que se los dije, ahorita, a la Sofía y a Christy, ellos ya saben, pues, voy a responder al IESER, aquí por interno, listo. Gracias. Gracias. Ana Sofía, cuénteme, si me puedo entender este primer ejercicio. Sí, señor, sí. Sí, listo. Bueno, entonces vamos, sí. Entonces el reto para Ana Sofía en este momentico es que me diga cuánto es el valor de X en el segundo ejercicio. ¿Se siente capaz de realizarlo? Espero mientras usted lo resuelve. Sí, ya lo resuelvo, profe. Listo, dale, yo lo espero. Gracias. 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 Ana Sofía en que le voy a hacer pues esta explicación a Eliezer para dejársela grabada. El resultado. El resultado. Entonces de esta operación entonces tenemos que 9X y vamos a pasar las X siempre al lado izquierdo. Entonces tenemos a 7X. Es como 7X, señora. Ya lo comprobé y pues me dio por menos uno a los dos lados. Exactamente. Menos uno es el resultado correcto. Bueno, entonces ahorita el reto, vamos a hacer el tercero. Pero de una vez hay que, mientras yo le he puesto grabado a Eliezer que tiene problemas con él, que tiene problemas con el audio, se lo voy a explicar para que él lo tenga y pueda resolver sus dudas ahorita. Entonces mientras Ana Sofía va resolviendo el tercero, yo le voy a explicar este segundo a Eliezer para que le quede grabado listo. Y ya miramos el valor del tercer ejercicio para Ana Sofía. Entonces 9X, vamos a pasar el 7X que está a la derecha a la izquierda, entonces va a pasar negativo. Entonces pasaría con menos 7X, va a ser igual a qué? A 6 y vamos a pasar el más 8 que está a la izquierda a la derecha, entonces nos queda con menos 8. Esto que nos quiere decir que 9 menos 7 sería 2X, va a ser igual a 6 menos 8 sería 1 menos 2. Vamos a pasar ese 2X, ese 2 que está molestando a la X, lo vamos a pasar a la derecha, como está multiplicando, va a pasar a dividir. De acuerdo que siempre pasa pues con el signo contrario, que nos quedaría menos 2 dividido 2, y por eso el resultado de la X es menos 1, que es el resultado que nos dio Ana Sofía. Bueno, vamos a resolver el siguiente, el tercer ejercicio. Y Ana Sofía está resolviendo pues en este momento. Entonces tenemos 4X que se va a quedar al lado izquierdo, es igual, y tenemos un 3X que está a la derecha y lo vamos a pasar al lado izquierdo. Entonces va a pasar con el signo contrario, que sería 3X. Esto va a ser igual a qué? A5 que se va a quedar en el lado derecho, y vamos a pasar ese más 3 al lado derecho. Entonces pues haría con el signo contrario, pues sería un menos 3. Ahora, 4 menos 3 sería 1, sería un X, o sea, X. Y esto va a ser igual a qué? A5 menos 3 nos da 2. Entonces, reemplazándolo en la ecuación original, recuerde siempre hay que comprobar que esto nos esté a topecer el resultado que debe de ser. O sea, reemplazándolo nos quedaría 4 por 2, menos 3 por 2, va a ser igual... Perdón, no lo estoy retrasando en el origen, más 3. 4X más 3 va a ser igual a 3 por X, que sería 2 más 5. Ahorita sí, 4 por 2, 8, más 3, que sería 11. Y 6 por 2, 6, más 5, que sería 11. Entonces ahí comprobamos de que el resultado para este ejercicio es X igual a 2. Lo mismo le dio a Sofía, sí le dio ese resultado. Sí, profe, sí. Listo. Entonces, háganle pues el cuarto y la escucho a ver qué resultado le dio. Profe, yo le hago una pregunta. Claro. Señora. Se le fue el audio, no lo escucho. Bueno. En realidad está buscando. Ahí.